proyecto de Sonia, Sónica Acústico y estos son todos músicos amigos que se prestaron a este flagelo que venía esta noche y lo que sanábamos antes era un canto una mantra hindú gracias a Gabriel López que se copó y es una mantra el canto que dice es un canto agovida que dice el Dios la sabiduría de la música y que acompaña a todos los artistas y que te ayuda a que tomen buenas decisiones en la vida así que bueno así nos ayuda en este recital a todos a que entremos en buen clima bueno, vamos a arreglar el canto dormí dormí sin querer y desperté sabiendo que así así quiero vivir como a mi vida no sé si es verdad pero lo tengo que dejar solo un sueño no es solo un sueño no me imagino siendo esclava de un plan ejemplo no me imagino siendo esclava de un plan ejemplo no me imagino siendo no me imagino siendo esclava de este plan real no me imagino siendo 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 esclava de este plan real no me imagino siendo no me imagino siendo esclava de un plan ejemplo no me imagino siendo esclava de este plan real no me imagino siendo ¡Gracias! ¡Gracias!